8.30 minutos de la tarde, queridos amigos y amigas, que poquito queda, media horita tan solo para que arranque la segunda semifinal de esta Eurocopa 2024, Países Bajos, Inglaterra, ahí en nada, y como aperitivo, fíjense ustedes que es tarta, Dios mío de mi alma, que me entran hasta mareo. En Sugar Mama, estamos, estamos en calle Seneca, número 4, sí, 4, ¿no? William, buenas tardes. Buenas tardes. Me encanta venir aquí a... No confundas a la gente, los barrotes morados y el tordo gris. Ya está, no tiene pérdida ninguna. Ya no se pierde. Pozo Alvero. Pozo Alvero. Pero en los edificios, ¿eh? En los edificios de Pozo Alvero, calle Seneca, Sugar Mama. Ah, y para endulzarnos la vida y para darle un regalito al paladar que siempre viene genial. Muero con las hamburguesas de Sugar Mama, William. Sí, es la dulzura de Jerez, aquí en vivo y directo. Yo no puedo, no puedo, no puedo, es que para mí es superior a mi fuerza. O sea, menudo sorteazo ayer, menuda participación de amigos y amigas. Y yo creo que participaron una asociación de videntes, de brujas de estas, de la bolita mágica, porque ¿cuántos acertantes con el 2-1? Claro, me alegro mucho. Primero, me alegro mucho que mucha gente haya participado, que nos hayan considerado para ser partícipes de eso. Y me alegro más lo que acertaron, porque se sabe en su equipo y saben lo que son capas de su equipo y sobre todo contra los franceses, porque a los franceses hay que ganarle. Sí o sí, se le ganó. A los franceses hay que ganarle. Tú ayer ibas con España, ¿no? Claro, hombre, a los franceses hay que ganarle. Menudo gol de... Lamine Jamal. Tenemos que salir un día a la calle a preguntarle a las personas si ya se han aprendido ese nombre, que cuesta trabajo, ¿eh? Sí, es un poquito complicado. Claro, sí. Pero qué jugadorazo. Excelente, sí. Tremendo partido, tremendo gol. Yo me enteré fue por Google, porque yo estaba aquí sirviendo la dulzura de Jerez, dando hamburguesas y dando postres. Pero aquí no tenemos televisión todavía. Pero se escuchaba por toda la calle los gritos y la emoción y cuando nos dimos cuenta del resultado fue tremenda alegría, tremenda algarabía porque ganó España contra los franceses, porque los franceses hay que ganarle. Hay que ganarle sí o sí, lo dice William. Bueno, pues nosotros, queridos amigos, súper contentos porque ayer realizábamos esa, como solemos decir por aquí, esa porrita de Sugar Mama con un premiazo que quita todas las penas del sentido. Porque era una hamburguesa muy especial y sobre todo porque tiene un pan. Bueno, para decirte, la hamburguesa capital de Sugar Mama ahorita es la hamburguesa Pedro Jiménez. Si ustedes ven en los medios, esa es la que, pues ya esa hamburguesa tiene un contrincante porque aquí les presento. La de Pedro Jiménez la proveyó. Sí, ¿y cómo te ha gustado? Oh, madre mía, te estás comiendo Jerez. Imagínate ahora un rollo de ajo relleno con un disco de carne de 100% ternera, ¿verdad? Aquí están los panes recién hechos salidos del horno. Vamos a hacer una hamburguesa 100% elaborada en casa con un pan netamente artesanal y un pan elaborado artesanalmente. O sea, disculpen que haya redundancia porque es artesanal, pero es una elaboración muy específica porque es el hermano salado del rollo de canela. Recién salido del horno. Sí, salió del horno esta tarde. Es un pan muy especial, muy especial para ese premio tan especial. Va a tener pepinillo, va a tener el disco de 100% ternera, mayonesa y mostaza. Y esa va a ser la hamburguesa capital de Sugar Mama, se llama La Rolgueza. Que, por cierto, nosotros hicimos una porrita por eso y hay alguien que se ganó una camisa de bruto. Y entonces tenemos que entregar esa camisa. Pero hoy vamos a entregar un menú a uno de los ganadores que acertaron de esta magia que nosotros estamos haciendo aquí en Jerez. Que no es el único sorteo, que nadie se preocupe, que va a realizar Sugar Mama. Que vamos a regalar muchísimas hamburguesas, muchísimos menús, pero mientras ustedes ganan y no ganan, ya saben que pueden pasarse por aquí y probar delicias como esta. Y este es solo el pan. Ay, madre mía. 100% elaborado aquí. Que me gusta. Bueno, pues... David, déjame llamar a David para que se... David, aquí está David Jerezano, por favor. David es de los Jerez, David es de los nuestros. ¿Verdad? Bueno, William... Guarda el pan aquí y guárdalo por la mañana en el horno secreto porque eso es tesoro que tiene que venir la gente a recoger el premio. Ahí está. Bueno, amigos que estamos en directo, se los recuerdo, estamos en directo que está a punto de comenzar la segunda semifinal. Ocho de la tarde, 36 minutos. A mí ya me entran los nervios porque ahora es el momento del sorteo y aquí hay que ser muy legal, como somos nosotros siempre. No fake news y no elecciones robadas. No, no, no. Aquí no se vale eso. A ver, tenemos aquí la... Vamos a decir la... La urna. Urna que más que urna parece como una pecera. Sí. Eso es para meter... De bruto, de bruto. Eso es para meter... Bueno, si tú te tomas una cerveza de ese tamaño, bueno, eres tremendo bruto. Tú, pero es para meter botellas. Ahora, Coca-Cola cero si me lo tomo de esto, ¿eh? Y Coca-Cola no regala nada, hijo. Nada de nada de nada. Mira que le hago publicidad. Nada. Papo, pero es que esto es un bar americano y no puedo meter regalando la Coca-Cola. No, yo digo a la distribuidora. Ustedes ya me entienden, ¿eh? Que le hago mucha publicidad a la Coca-Cola. Bueno, vamos a ver. No hay trampa. Esto está vacío. ¿Eh? Lo ven ustedes vacío aquí. No hay nada. Bien. A ver. Atención, William, porque tú vas a ir nombrando el Facebook de cada participante. Ok. Y vamos a ver. Se va a ir introduciendo. Tú le das algún doblez y lo vamos introduciendo en la pecera. Me siento como la chaca de la lotería. Ahí, más o menos, más o menos. Además, por el pelo, yo diría que sí. William, adelante, venga. Bueno, la primera participante es Mela Pinteño. ¿Mela? ¿Lo podemos enseñar? Mela Pinteño, aquí está. Ahí. Ahí. Vamos enseñando, ¿eh? Mela Pinteño. Bien. Excelente. Se dobla. Ay, Mela, toda la suerte del mundo. Mela, yo sé que tú llevas desde ayer sin comer, pensando. Ay, me tocará, no me tocará. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena, pliego. Hombre, Macarena, pliego. Bien, suerte, Macarena. Ay, bien. Ahí está también, Macarena, pliego. Esta es Luisa Gutiérrez Gata. Luisa Gutiérrez Gata. A la pecera. Muy bien. Recuerden, estamos en Sugar Mama y vamos a realizar el sorteazo de ese menú que no se lo salta. ¿Quién digo yo? Merci, Jim Jim. Merci, Jim Jim. Merci, Mercedes. Me imagino que será Mercedes. Esperemos que sean todos amigos de por aquí. Si ustedes nos están viendo desde fuera de Jerez, pues se acercan por aquí que no tiene pérdida alguna, ¿eh? Pozo, Alvero, calle Seneca, número cuatro. Sugar Mama. Beita Franco. Beita Franco. Bueno, pues Beita, Beatriz. Quiero entender que es Beatriz. También para adentro. Esto dice Richel Bave. Hay algunos nombres y todos ustedes, yo no sé si es que se llama así o son inventos, inventos. Pero bueno, ahí está también. Tiene luego evidentemente que demostrar que es él con su Facebook. Esta es Isabel Barriga. Isabel Barriga, William y yo entendemos bien de eso, ¿eh? Pero porque sabemos que el arte de comer tiene que ser premiado. Bueno, yo me torturo mismo con mis propias hazañas para que después digan que yo no le hago a los demás que no quieren que me hagan a mí. Claro. Rocío Carrillo Bautista. Rocío Carrillo Bautista. Comer a dos carrillos, eso también me encanta. Bien. Ahí. Y por último, Lale López. Lale López. Bueno, pues, queridos amigos, ahí están todos, pero aún así vamos a mostrarlo, vamos a mostrarlo, vamos a mostrarlo, vamos a mostrarlo que ahí están todos, ¿eh? Ahí están todos. Y ahora, dale así un meneíto ahí, que no se caiga ningún papelito, que no se caiga bien. Y lo dejamos aquí. Y ahora tienes que mirar. Precioso el techo, no me había fijado. Bueno, entonces yo me hago el tapón del ojo, así. Ahí. Y mete la manita. Y meto la mano inocente. Y que sea lo que Dios quiera, queridos amigos, pero tranquilos que habrá más sorteos, muchísimos más, ¿eh? A ver, ganador o ganadora, ya lo tenemos. ¿Tenemos una? Tenemos una. ¿Una solo? Lale López. Lale López. Bueno, pues, aquí está Lale López, enhorabuena, 2-1, acertó, igual que acertaron todos, pero Lale López se lleva ese menú que le va a marcar de por vida. Eso va a ser un espectáculo, aquí ya hemos sometido a varias gente a que se coma la rolguesa, ha tenido, nadie se ha quejado y ha tenido bastante aceptación. Lale va a venir a comerse una rolguesa, una ración de patatas jerezanas, y una, puede pedir una Coca-Cola, o puede pedir otro tipo de refresco, puede pedir vino, puede pedir cerveza, y después, de último, tendrá el lujo de comerse uno de los postres que estén disponibles en la tartera. Esa tartera, amigos, esa que hemos mostrado anteriormente, ¿eh?, de esa tartera uno a elegir. Bueno, menudo regalazo, Lale, vente con un regimiento de amigos y amigas o familiares, ¿eh?, que tú estás invitada, pero el resto, ya saben, que disfruten aquí de su garmama. William, muchísimas gracias, por cierto. Gracias a ustedes, y gracias a la gente de Jerez que participó. Sí, que es maravillosa. Jerez y todo nuestro entorno, toda nuestra campiña. ¿Quién pasa a la final con España? Está jugando Inglaterra con Holanda. Eso es difícil, papá. Eso es difícil, eso es difícil. Yo creo que va a los penaltis. Yo creo que va a ir a los penaltis, porque esos equipos están así, y ellos se comparten jugadores en las líneas. No, eso va a estar difícil. Pero me gustaría que España le diera a los ingleses, porque tú sabes que yo, siendo americano, me gusta que vea a los ingleses sufrir. Mentira, mentira, mentira. Ya veremos, ya veremos qué pasa, ya veremos qué pasa, queridos amigos. Todo eso será en nada, en pocas horas, porque conoceremos el segundo finalista de esta Copa de Europa, William. Bueno, gracias, papá. Amigo, muchísimas gracias. Y nosotros, felicidades, Lale López, enhorabuena por ese premiazo, y atentos al próximo sorteo de Sugar Mama Calle Séneca 4, Poza Alvero. Ay, no se puede aguantar. Bar Cafetería Casa Montes, especialistas en desayunos, comidas y cenas. Disfruta de nuestra amplia y riquísima comida tradicional y vanguardia. Contamos con terraza y salón para que te sientas como en casa. Bar Cafetería Casa Montes, ven a conocernos y te sorprenderás. Estamos en Torres Blancas, calle Atlanta 6, Jerez. Aguacate Food Drinks, probablemente la mejor terraza de Jerez y la provincia. Disfruta con nosotros de nuestra variada y exquisita gastronomía con cocina abierta de 8 de la mañana a 12 de la noche. En Aguacate Food Drinks encontrarás actuaciones en directo todos los fines de semana y para todos los públicos, además, de una zona de ocio infantil para que te relajes mientras los peques lo pasan en grande. Aguacate Food Drinks, donde la buena comida nunca duerme. Estamos en Parque Empresarial, Avenida de la Ilustración, Jerez. Restaurante Hermanos Grimaldi, una delicia gastronómica única en Jerez. Ubicado en un emplazamiento inmejorable, podrá disfrutar de un espacio íntimo y relajado para tapear, almorzar o cenar. Somos expertos en un perfecto maridaje de exquisitos platos acompañados por los mejores vinos de nuestra tierra. Y si lo desea, le ofrecemos nuestra preciosa bodega Diplomáticos para todo tipo de eventos y celebraciones. En Hermanos Grimaldi vivirá una experiencia gastronómica inolvidable. Visítenos y disfrute con nosotros. Madi, centro especializado en el tratamiento de cualquier tipo de adición. Somos pioneros en la provincia de Cádiz y centro referente a nivel nacional. Nuestros tratamientos y metodologías son personalizadas y marcan la diferencia. En nuestro centro disponemos de psicólogos, psiquiatras, enfermeros, educadores sociales, terapeutas y monitores. Muchas personas abandonaron su adición gracias a Madi y es que recuperarse es posible. Madi cuenta con el reconocimiento ISO 9001 y es que, más allá de un centro de adiciones, somos una escuela de vida. No estáis solos y en Madi te acompañamos en tu recuperación total. Madi, ¿nos dejas ayudarte? Cervecería La Lonja, pescaíto frito de salúcar y chipiona, carnes, cocina tradicional para tapear, almorzar o cenar con productos de máxima calidad a precios que te dejarán muy buen sabor de boca. En Cervecería La Lonja también podrás degustar nuestros asombrosos huevos de avestruz y una carta de lo más variada. También somos especialistas en desayunos. Ven y te sorprenderemos. Y para arrebatar el día, brindamos contigo con sabrosos y divertidos cócteles y copas largas acompañadas de una amplia variedad de cachimbas. Cervecería La Lonja, para que te sientas como en casa. ¿Sabes que en Jerez está la autoescuela con mayor índice de aprobados en examen de coche de la provincia de Cádiz? En 2021 con un 71,76% y en 2023 con un 71,96%. Autoescuela Motoescuela Torres, compromiso, dedicación y enseñanza. Especialistas en carnet de coches y motos. Si buscas garantía y confianza, Autoescuela Motoescuela Torres. En Avenida Puertas del Sur y Urbanización La Canaleja. Un cuarto de baño de ensueño. En Ducha Más te lo ponemos muy fácil. En menos de 12 horas cambiamos tu bañera por plato de ducha. Te ofrecemos la más completa variedad en accesorios, griferías, mobiliarios, sanitarios, azulejos, pavimentos y todo tipo de mampanas a medida. Presupuesto sin compromiso y la mejor financiación. Garajes y Trasteros Zambrana Dale un desahogo a tu casa o negocio y alquila un espacio extra con todas las comodidades y plena seguridad. En Garajes y Trasteros Zambrana pagas solo por el espacio que necesites, desde 2,5 metros hasta 15 metros cuadrados. Garajes y Trasteros Zambrana Y date un respiro. Moda y complementos para caballeros con auténtico sabor a Jerez. Lupi Moda Caballero. Descubra nuestra amplia variedad en guayaberas, trajes, camisas, polos, además de un surtido excepcional en todo tipo de complementos. Vestir elegante es muy fácil y económico en Lupi Caballero. Marcamos la diferencia, como siempre, por nuestra calidad, asesoramiento cercano y unos precios inigualables. Ven a conocernos a Calle Arcos número 2, frente al freidor y tresuma de estilo. ¿Sabías que el precio del oro está ahora en su mejor momento? Cambia tus joyas por dinero sin importarte el estado en el que se encuentren. Comprooro el Neno 4, la solución inmediata para cualquier situación económica. Y ahora también compramos plata, cuberterías, juegos de café, jarras, candelabros, joyas. En Comprooro el Neno 4 pagamos más que nadie con dinero al instante. Hasta 50 euros por gramo según quilates. Abrimos de lunes a sábado de 9 y media a 2 de la tarde. Estamos en Calle Vicente Blasco Ibáñez, junto a Avenida de México en Edificio Granada, Jerez. Comprooro el Neno 4, porque su tranquilidad es su mayor tesoro.